¡Solimos enfrentando otro escenario! Pasa en nada por aquí, de ordinaria, ¿sabes? El guitarro deje su propio misterio A serio, piensa en su culpa en el sereniterio Pero aunque va, no lo tocas, estimula el ser Pensando el estúpido y celebrando aquel Tazón, dicen... ¡Brrr! ¿Qué toma de cien aquel? ¡Tamos pensamos ya! ¡Tomo que les sobe! Seguro de todos tenemos Mi cerebro no se va a confiar solo Es momento de hacer lo que te borrisa Miro para el frente tan solo ¿Qué? El contento de detonantes Se enganche diamantes ¿Qué? Así que creas que Lo pides demasiado interesante Pa' tú digas lento No, estoy centrando este caos En externo e interno Enseguridad en medio en el desecho Todas trabajamos juntos al interés y desecho La colestad y emocionada De lo que vence es gravituar Es responsable de expresión Y crees personal Acumulación Yo no me motiva Te encontré la prefrontal Es agua conmigo En externo e interno En externo e interno El desecho En externo e interno En externo e interno ¿Qué? Cómo se maneja El libertad tuvo el único pasaje Es un monte Me arrastró abajo Subió sin alito Me dejó Las gracias con amor Y el cambio se dejó Y yo no voy por más Aunque no se tome Deseo lo que merezco el trabajo Si la una mire mis efectos negativos de verdades incómodas Realiza el costado de 600 años vivirás A clase de palabras, la igual que las miras Lo que encuentres de observe es dependerate como lo verás Conozco mis conflictos, no me puedes saldar de los tuyos ¿Para qué te mierdas? Que no con tu robot compresión, así la visualización interior Todo ese veo yo, saber quién ser, no obstruye Si nos movemos iguales, no debería haber desiguales La sincronización no falló con un cancha ni chates Y todo se construyó como esculturas mentales A eso voy a resolver tu reconstruirte Activación, tenores, unidos de mis razones Regresión, base de visualizaciones, conmociones Mirada, manipulizaciones, represiones, temores Hoy desalvé tu bomba de emociones Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.